Duelos, lanzacohetes y acción a gran velocidad son cualidades que nos emocionan de Quake Champions, el regreso en forma de la legendaria franquicia de id Software. Nos gusta que la esencia inclemente y hardcore original siga presente, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, porque como toda entrega, siempre hay algo bueno, malo y meh. En esta ocasión, listaremos algunos de los detalles que atraparon nuestra atención después de jugar la beta técnica. Lo bueno, la esencia está intacta. Todo indica que Quake Champions es un verdadero título de la franquicia. Todo está presente, desde la acción frenética de gran velocidad hasta el balance de armas y diseño de mapas, por lo menos en algunas modalidades. Como veteranos, nos molestó el anuncio de que la serie evolucionaría de un juego de arena arcaico a un hero shooter. Sin embargo, después de probar la beta, podemos decir con certeza que la esencia de Quake está intacta. Entrar por primera vez en las arenas de combate, tomar el lanzacohetes y cazar a los enemigos es la misma experiencia que amamos de la franquicia, aunque existen nuevos sistemas que imprimen variedad y algo de personalidad a esta nueva entrega. Lo malo, los modos de juego. Amamos los duelos Deathmatch y Team Deathmatch, pero Sacrifice es aburrido. Esta nueva modalidad será el pilar de la experiencia competitiva de Quake Champions. Sin embargo, tiene mucho camino por recorrer para establecerse como el modo de juego principal. Para que estés enterado, Sacrifice es una modalidad donde los equipos cumplen objetivos. El reto es capturar un alma que aparece en el mapa y llevarla al obelisco del equipo. En resumen, se trata de una modalidad que combina lo mejor de captura la bandera y dominación, en una combinación frenética de trabajo en equipo y habilidad. La modalidad es interesante y hasta tiene potencial, pero es difícil aprenderla y complicada para los principiantes, así que el resultado es un modo de juego confuso y nada divertido. Un detalle para el éxito de Sacrifice tiene que ver con el diseño del mapa. Los mapas presentes durante la beta no están optimizados para las modalidades en equipos. Es necesario que los mapas sean simétricos y más extensos para que funcionen correctamente y, en el estado actual, simplemente no funcionan. Esto podría cambiar el futuro. Quizá durante el lanzamiento del juego debuten mapas diseñados con la modalidad en mente para que funcionen correctamente. Y, por otro lado, también nos gustaría conocer las reglas del juego de forma clara antes de que comience el juego. Lo meh. Falta de identidad. Después de jugar la beta nos quedó claro que, aunque la esencia está intacta, el enfoque de la franquicia cambió. Todo indica de que ahora en adelante, Quake Champions será una atracción en equipo. La decisión quizá se tomó para competir contra la oferta actual de juegos en equipos y la modalidad Sacrifice es un claro ejemplo. Además, Quake Champions debe de estar consciente de que es el exponente que inició el fenómeno del juego y las competencias en línea. De esta forma, necesita urgentemente un apartado de clanes para agrupar a los participantes en pequeñas comunidades y apoyar las modalidades competitivas en equipo. Como recordarás, los primeros jugadores de Quake se agruparon en clanes y este modelo se popularizó a lo largo y ancho de internet. Nos gustaría un detalle como este. En fin, aunque Quake Champions aún no debuta, la beta técnica representa una pequeña ventana al futuro donde es posible apreciar el valor y potencial del juego como exponente competitivo. Lamentablemente, tiene un largo y arduo camino por delante si pretende competir con los gigantes del juego en línea y dejar atrás su estatus de nicho. ¿Cómo ves hasta ahora a Quake Champions? ¿Te interesa este formato actualizado de un clásico en apuros? Te invito a dejar tu sabia opinión en la caja de comentarios y hasta entonces sean felices.